El Consejo Supremo Electoral habilitó un nuevo servicio en línea para que los ciudadanos nicaragüenses puedan realizar cambios de domicilio desde la comodidad de sus hogares. Este nuevo servicio en línea, disponible en el sitio web de este Poder del Estado, se desarrolla con el objetivo de continuar fortaleciendo y facilitando el proceso electoral de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre del año 2021. Para realizar el cambio de domicilio en línea se debe, primero, ingresar al sitio web www.cse.gov.ni. Segundo, seleccionar en el menú la palabra Elecciones y elegir la opción Cambio de Domicilio. Y tercero, se tiene que llenar el formulario con los datos personales, posteriormente darle clic en Enviar. Según la información proporcionada por este Poder del Estado, una vez completado el procedimiento, dentro de las 48 horas posteriores, se recibirá una llamada por parte de un funcionario o funcionaria del Consejo Supremo Electoral, confirmando los datos y validando la realización exitosa de la solicitud de cambio de domicilio o centro de votación. Todos los cambios de domicilios o reincorporaciones solicitados por la ciudadanía en las oficinas de sedulación de todo el país aparecerán reflejados en las consultas en línea, conforme se vaya actualizando el padrón electoral. En la nota de prensa emitida por el Consejo Supremo Electoral, recuerda a la población nicaragüense que los cambios de domicilios y reincorporaciones al padrón se encuentran habilitados en todas las oficinas de sedulación hasta el día 8 de septiembre. Cabe recalcar que solo faltan 75 días para que se lleve a cabo la celebración de las elecciones electorales 2021 y dos semanas para el cierre del padrón electoral. Luisa Centeno, Noticias 12.